Desde ese entorno, a medida que soy político, un representante político, aunque yo no diferenciaría tanto lo político de lo técnico, creo que especialmente con la intervención de Gerardo, ¿verdad? Bueno, pues el aspecto decisional, el aspecto de voluntad política a la hora de plantear e implementar las políticas públicas, como la política pública de empleo, no se nos debe olvidar y de hecho ese es el fundamento de la democracia, las políticas públicas tienen un elemento técnico, pero desde luego también de prioridades y de apuestas y eso se hace en el marco de una democracia y se hace en el marco de la dirección política que marca la administración pública. Digo, importante hacerlo. Y al mismo tiempo, aunque se ha hecho, quiero recordar solo, una mínima mención por parte también de Gerardo del tema local cuando ha referido el tema de garantía juvenil, pues reconozcamos que los dos técnicos de las administraciones presentes en políticas de empleo, pues han obviado el elemento, no digo el de la dimensión, no digo el de la corporación local, organismos con los que en el Ayuntamiento de Fuenlabrada en concreto, que alguna experiencia, algún elemento concreto contaré, tenemos un organismo autónomo, básicamente es por ahí por donde voy a ir desarrollando la exposición, la intervención, se llama CIFE, es un organismo autónomo, pues que lleva los temas de fomento, del espíritu emprendedor, de formación y de empleo, sino que yo creo que se ha obviado también un poco el elemento del marco local. A fin de cuentas, cuando nosotros cogemos y calibramos y tratamos de reivindicar totalmente de acuerdo con cuestiones metodológicas, para no aplicar criterios estándar y tratar de conocer en detalle las necesidades y ese acompañamiento personalizado, estoy seguro que la labor que se hace en el ámbito local puede generar un valor añadido. Y digo que no voy a renunciar al tema lógicamente político, porque la presentación que voy a hacer va a pivotar en dos reivindicaciones. Por una parte, la reivindicación del municipalismo, del papel tan importante que organismos como el del CIFE, desde el año 94, yo creo que tienen un know-how, un saber cómo, un capital que puede permitir el estar colaborando de una manera activa, de generar positivamente una colaboración importante. Y por otra parte, creo que también se ha referido, pero yo quiero reivindicarlo precisamente para después ir explicando todos los avatares de cambios normativos y cambios de escenario que han hecho que se haya achicado, que se haya aminorado el papel de las administraciones locales para las políticas de empleo, para las políticas activas de empleo, para la implementación, a hacer una reivindicación del paradigma de la gobernanza. Porque entendemos que, mediante la concertación y la colaboración público-privada, reconociendo que no hay un único actor hegemónico, en este caso la administración pública, también colaborar con las iniciativas privadas, pero al mismo tiempo la propia realidad de la administración y de los poderes públicos, que es multinivel, y que entendemos que las administraciones locales tienen que tener un papel importante. En este caso, bueno, básicamente, aparte de hacer esta reivindicación que decía, intentaré en la medida de lo posible contar algunos aspectos prácticos de cómo, a pesar de las dificultades que iré contando, que en los últimos años, tanto a nivel presupuestario como a nivel competencial, hemos sufrido las administraciones locales, ese debilitamiento del municipalismo, de la legitimidad y de la capacidad para poder hacerlo, pues contar algunos ejemplos que tienen que ver del papel de las agencias municipales de empleo y cómo, por ejemplo, en vez de estar haciendo retórica respecto al papel positivo que pueden hacer las administraciones locales, demostrar con un programa como el de la garantía juvenil que un ayuntamiento como Fuenlabrada puede ejemplificar como exitoso dado los penosos resultados que se han hecho en el conjunto del Estado y en el conjunto de las comunidades. Creo que todos tenemos que colaborar y concertar y sería bueno que se tuviera en cuenta, bueno, que este elemento, entre otras cosas, por la importancia, ¿no?, crucial, como creo que se ha referido, de la inserción laboral y de la orientación laboral y, por supuesto, la formación de cara a la inserción en el mercado de trabajo y de ofrecer más oportunidades. No obstante, totalmente de acuerdo, creo que es muy importante que la academia, que el mundo de la academia, conecte con el ámbito de las administraciones, igual que las administraciones, como decía el profesor Borja, y respecto a cuestiones, ¿no?, tanto de nivel de presupuestarias como de metodología, como de conocimiento, yo creo que puede ser especialmente enriquecedor y aprovecho también para decir que portas abiertas, en lo posible, desde el Ayuntamiento de Fonabra y desde el CIFE, para que tengamos una colaboración y no sea simplemente una charla. Voy a ir combinando cuestiones de explicar el papel del rol del CIFE, del órgano del Ayuntamiento, y al mismo tiempo reflexiones más generales, porque evidentemente no voy a representar a los 8.000 ayuntamientos, ni vengo en nombre de la Federación Española de Municipios y Provincias, ni de la Federación Madrileña de Municipios. El CIFE, dado los cambios que hay en la economía global, en relación a los cambios en el mercado laboral, y especialmente quiero señalarlo en los cambios que ha habido en el marco normativo y administrativo, pues estamos embarcados en una transformación, una transformación que nos orienta a convertirnos en una agencia de desarrollo local. No vamos a perder la línea fundamental de trabajo, que siempre ha sido colaborar, estamos hablando de un total de 43 trabajadores y trabajadoras, lo digo para que nos situemos un poco en lo que significa el capital humano con el que cuenta la organización, los 20 años de trayectoria. La visión siempre ha sido, y la misión siempre ha sido, la mejora de la empleabilidad, el fomento del emprendimiento, formación en competencias, y lógicamente por los cambios que hay en este momento en relación a las nuevas tecnologías, en relación a los cambios que hemos ido experimentando, especialmente desde el año 2012, con la reducción sistemática de los programas de políticas activas de empleo, pues la necesidad de ir reubicando y de saber cuál es el papel más positivo que podemos hacer. A mí me gustaría especialmente marcar un momento, un hito que tiene que ver con la ley de empleo de 2003. En esa ley se significaba en el artículo 4 la importancia en el diseño y la implementación de políticas públicas de empleo y formación que se tuviera en cuenta, como decía antes, la dimensión local, reconociendo ser una competencia, bien lo han explicado, más en detalle seguramente mejor que yo, las competencias que se corresponden en el nivel nacional, en el nivel de la administración general y de la administración autonómica. La cuestión es que lo que nos vamos a encontrar a partir de la ley de sostenibilidad y racionalización de la administración local de 2013 es directamente un mazazo en la autonomía local. Lo cual, lo que en un momento determinado se predicaba como esa reivindicación que hacía del paradigma de la gobernanza, donde situaciones como fue labrada a otros ayuntamientos con economía solvente, con cuentas saneadas, con capacidad demostrativa de poder colaborar, se encuentra, como en tantas otras áreas competenciales, no solamente en la formación en el empleo, atada de pies y manos. Pero además, lo mejor hecho un poco de timieta, la palabra que creo que tenemos que referir desde el año 2012 y los datos así no testiguan cuando estamos hablando en concreto de experiencias gestionadas y trabajadas de un órgano, como por ejemplo el CIFE, es de verdadera devastación de las políticas activas de empleo desde el año 2012. Tanto en un aspecto cuantitativo presupuestario, en el sentido de los recortes objetivos que hay en estas partidas, como a nivel cualitativo, en la medida en que la formación profesional para el empleo u otro tipo de medidas son fundamentales para el tema de la inserción. En este sentido, pues recordar, voy a hablar de lo que ocurre en fue labrada. No voy a contar otras experiencias, posiblemente, pues como decía, debería tener toda una batería de datos. Los datos que se trasladan es, en el periodo que va de 2012 hasta la actualidad, una supresión según programas, digo, directamente relacionados y gestionados o trabajados por parte del CIFE, entre un 30 y un 80% directamente de presupuestos. Unos datos que me pasaban que resultan altamente significativos. La gráfica es descendente. Desde el año 2012 a 2015 pasamos de 73 acciones formativas a 5 acciones formativas. Estamos hablando realmente de una reducción y en cada acción formativa estamos hablando de personas, lógicamente. Quiero también recordar, en términos contables, que estamos hablando, no sabría decir exactamente la cifra, que en la pasada legislatura hubo un recorte de los fondos que tenían que venir de la Comunidad de Madrid entre unas 6 y 7 millones de euros para el municipio de Fuenlabrada en políticas activas de empleo. Estos yo creo que son datos constatables con independencia que luego pueda haber un debate y se pueda discutir respecto al rol de las administraciones locales la generación de eficacia y de valor añadido en términos, no solamente de decisión política, sino de impacto en los públicos de IANA y en los públicos objetivos a los que nos vamos hacia. Me gustaría, además, decir con lo del tema de la ley de racionalidad y sostenibilidad, la más llamada ley de la reforma local, que tenía, y yo puedo compartir, teóricamente, una presentación, una línea, una idea a fuerza y es evitar las duplicidades. Pero es que la valoración que hacemos y lo hago desde el campo político, lo hago desde el propio valor, desde el equipo técnico, de profesionales, que gestiono, que no podemos hablar de situaciones de duplicidad. Lo que hemos pasado es directamente al escenario de la nubidad, de la inexistencia, de la debilidad en muchos aspectos. un efecto terriblemente perverso en una situación en la que todos reconoceremos que nos hemos encontrado con el impacto de la crisis social. Decía muy bien Gerardo, los datos son aplastantes. 720.000 familias que no tienen, no solamente ninguno de sus miembros trabajando, sino sin ningún tipo de ingreso. Situaciones donde se han normalizado, datos del informe reciente que ha sacado la OIT, la figura del trabajador pobre. Y no hablemos de las altísimas tasas en estándares comparados en la Unión Europea o en la OCDE, tanto en paro desempleo general como específicamente, y es uno de los aspectos que me quiero detener, que es el de garantía juvenil, como el de desempleo juvenil. Yo creo que tenemos que reconocer que nadie sobra. De ahí hacia la reivindicación del criterio y el paradigma de la gobernanza y de la legitimidad de los ayuntamientos democráticamente en términos políticos para poder colaborar y hacer un trabajo. Digo, otro ejemplo, la aminoración del pacto de las administraciones locales ha supuesto directamente la supresión de los programas mixtos. Estamos hablando de talleres de empleo, casas de oficio, escuelas-taller, el papel tan importante que tenían las agencias de desarrollo local. Un dato, un dato para que nos parezca, lo digo por el rol, político, para que nos parezca que se trata de retórica política. Desde septiembre, diciembre de 2014, no se ha convocado por parte de la comunidad de Madrid nada en relación a formación profesional para el empleo. Estamos en lo reducido que ya han trasladado las estadísticas aprovechando o llevando la inercia de lo anterior. Pero esto, que lo pongamos sobre la mesa. Entendemos, por lo tanto, que hay un problema de resultados que no son, desde luego, positivos y que tenemos además un problema conceptual donde creo que hay que volver a recuperar la legitimidad del papel que las administraciones locales puedan hacer. y quiero hacer una defensa en este caso para ejemplificar el valor que puede tener un ayuntamiento que decía muy bien el factor decisional de voluntad política de querer hacer cosas a pesar de las dificultades tener equipo humano y consignaciones presupuestarias con financiación propia del ayuntamiento por supuesto con la autorización de la comunidad de Madrid para lanzar programas de formación profesional para el empleo, por ejemplo, pero al mismo tiempo muy pocas administraciones tienen sellos de calidad hablamos en administraciones públicas de unas 70 del conjunto del Estado recordamos la cantidad de ayuntamientos, organismos, empresas, ministerios, departamentos, etcétera, etcétera. El CIFE nuestro organismo lo tiene pero lo tiene por un elemento que yo creo que ya se ha llegado a referir aquí también y es que es una evaluación y un chequeo continuo dentro de los limitados recursos con los que contamos de evaluación no solamente hacia la mejor y hacia la excelencia sino conocer si realmente estamos impactando si realmente estamos haciendo un trabajo correcto y adecuado porque si no creo que perdemos de referencia en Fuenlabrada nos preocupa nos preocupa los datos de desempleo que hay pero es que además nos preocupa porque no están fuera de lo que es el contexto metropolitano como también refería esas diferencias territoriales que hay en concreto para la zona sur y vuelvo otra vez a sacar otro ejemplo en este caso reivindicativo al mismo tiempo estamos esperando el prometido ayer de los tiempos plan activa sub específicamente para entender que tenemos unas circunstancias estructurales y en concreto para el paro juvenil especialmente preocupantes decía el CIFE cuando hablaba de la modernización que estábamos en un punto de cambio las administraciones tienen que adaptarse la economía es global las nuevas tecnologías no es simplemente una especie de marca recurrente es decir es necesario incluso por alguna cuestión que ya voy avanzando de comunicación y de contacto con el propio ciudadano para que luego no nos encontremos sorpresas como los datos de conocimiento de un programa como garantía juvenil sí, gracias como garantía juvenil que ha supuesto que apenas entre un 15 16-17% del potencial público beneficiar se haya visto beneficiado tenemos las administraciones especialmente no sabemos los que estamos cercanos de dar a conocer lo que estamos haciendo porque si no queda bien en foros de tipo académico en foros de tipo técnico pero la gran labor de traducirlo y darlo a conocer a la ciudadanía queda lógicamente muy debilitada en esa transformación de las nuevas tecnologías hablamos de no quedar solo el papel municipal en el plano de la formación para el empleo y trabajar en línea y en colaboración también con elementos público-privados en este caso agentes privados en el fomento del emprendimiento y en el apoyo a las empresas hablo de desburocratizar y agilizar los procesos administrativos indagar y trabajar en proyectos como por ejemplo espacios co-working o viveros de empresas es decir las administraciones pueden hacer elementos positivos no solamente lo que tiene que ver en la formación sino en tratar de ayudar también el autoempleo o en el espíritu emprendedor en un sentido positivo y hacerlo desde capacidad presupuestaria y en colaboración coordinación me decían 5 minutos voy a ir precisamente al grado dos reivindicaciones en el año 2012 se nos combinó a los ayuntamientos en concreto organismos como el CIFE a convertirnos en agencias municipales de empleo somos agencias de colocación autorizada para poder hacer un papel fundamental pero no se nos tiene en consideración no solamente en términos de financiación es curioso la comunidad de Madrid usa los datos de orientación laboral de intermediación y de competencias tecnológicas que se hacen en los ayuntamientos que tienen agencias de colocación autorizada y sin embargo luego nos encontramos que no se nos tiene en cuenta a la hora de implementar programas y se opta por las opciones privadas no se puede tener una posición contraria estoy defendiendo la concertación de la colaboración público-privada pero desde luego el conocimiento y la capacidad de los ayuntamientos con agencias municipales de empleo y de hecho se está trabajando desde la Federación Madriereña de municipios creo que es una línea que sería conveniente trabajar como buenos interlocutores y me voy a centrar por último en el tema de lo de garantía juvenil que en cierta manera yo creo que es un poco de referencia porque pues Labrada teniendo un organismo como este ha podido tener unos datos estadísticos diferentes a otros municipios en este caso por ejemplo dentro del marco del plan de aprendices del plan de empleo joven de la Comunidad de Madrid hemos conseguido el 100% los 120 jóvenes contratados dentro de lo que corresponde a un municipio de más de 100.000 habitantes hemos conseguido el 100% cuando los datos en el conjunto de la Comunidad de Madrid detalle arriba detalle abajo estoy hablando de hace un mes mes y medio estos datos estamos hablando de implementación de los recursos de las partidas presupuestarias destinadas de esta iniciativa que es fundamentalmente de fondos europeos y que también gestiona e implementa las comunidades autónomas entre un 8,5 y no llega al 9% ¿por qué? pues yo creo por lo que he referido antes simplemente por el dar a conocer qué iniciativas se están haciendo la ausencia no digo la limitada ni la mínima la ausencia de una campaña de información os puedo contar experiencias reales de gente que desconocía hemos tenido que hacer desde creo recordar mayo o junio de 2015 33 sesiones informativas desde el ayuntamiento con recursos exclusivamente municipales para dar a conocer a los jóvenes de la ciudad de Fuenlabrada claro luego los datos que nos dicen es que preferentemente la Comunidad de Madrid son los fuenlabreños y fuenlabreñas los que están inscritos porque ahora voy porque se ha hecho una metodología que implica una nueva base de inscripción en el sistema nacional de la energía juvenil que podría haber contado también por ejemplo con los ayuntamientos que no se ha contado porque en su momento se decidió contar por ejemplo a la hora de la inscripción con la cámara de comercio lógicamente previo pago para estar gestionando esto cuando realmente desde los ayuntamientos hubiéramos estado dispuestos a poder colaborar en esta iniciativa es decir combino los datos descriptivos con una reivindicación de que todos y todas todas las administraciones y todos los actores pueden participar y digo que además en este caso hablaba en este caso de metodologías y de base si la Comunidad de Madrid decide lanzar un plan de empleo joven y lo vincula a los fondos de garantía juvenil implica no solamente que los jóvenes entre 16 17 y menos de 30 años tengan que estar inscritos en las oficinas del paro y las condiciones que tienen de no haber hecho unos cursos etcétera etcétera que ya deberían flexibilizarse y conocer la realidad particular al mismo tiempo implica burocratizar implica ralentizar procesos farragosos entonces lo que vengo a reivindicar es el papel de los ayuntamientos no sobra a nadie creo que hay elementos que en la situación en la que nos estamos encontrando me gustaría que no pareciera que poner estos datos sobre la mesa es enarbolar una bandera política sino situar el factor político y el factor técnico y no disociarlo darle la importancia y los elementos que tiene me han quedado muchas cosas en el tintero pero creo que puede generarse un debate gracias